El día de ayer, la de desarrollo agrario y riego, porque los retos son tremendos, como comentábamos al principio del programa, se advierte de una crisis global de alimentos, ¿cómo nos puede afectar? Ya se siente, ya se está sintiendo con el incremento del precio de los fertilizantes y las dificultades para adquirir estos fertilizantes en el mundo. La propia Conveagro, la Convención Nacional del Agro, advertía que en unos seis meses se podría producir incluso una caída en la producción de alimentos en nuestro país que termina afectando el precio de los mismos y, evidentemente, afectando el bolsillo de millones de familias. Estamos con Eduardo Segarra, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para hablar de este tema. ¿Cómo está, señor Segarra? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Encantado de participar. Muchas gracias a usted. Y, a ver, puntualizar. Usted es experto, además, en el sector. ¿Cuáles son los principales retos que tiene por delante, bueno, no solo el ministro, sino que tenemos como país todos los peruanos? Bueno, hay retos bastante complicados en el sector agrario y en la alimentación de los peruanos. Estamos en una crisis múltiple. En primer lugar, el sector agrario está bastante golpeado por el tema del incremento del precio de los fertilizantes y los alimentos para el ganado. Por otro lado, también tenemos a la población en general también muy golpeada por el incremento de precios de alimentos que importamos. En ambos casos, el Perú es un país bastante dependiente de importaciones, tanto de insumos agropecuarios como de alimentos. Y entonces, esta crisis internacional nos está golpeando en múltiples facetas y con bastante fuerza. En un contexto donde, en realidad, no hay mucha claridad en el gobierno de cómo enfrentar esto, ya tenemos cuatro ministros de Agricultura en diez meses, que es un récord histórico. Realmente, hay poca claridad hacia dónde quiere ir este gobierno en términos de materia agraria, en materia alimentaria. Y, en general, realmente, en este momento todavía no tenemos ninguna claridad sobre qué se va a hacer al respecto. Y, antes de pasar justamente a lo que se debería hacer, quiero preguntarle al señor Segarra, porque, claro, usted lo dice muy claramente. Ya, en este momento, las familias peruanas y los productores agrarios se ven afectados por el incremento de precios, por la falta de fertilizantes o el incremento del precio de los fertilizantes. ¿Esta situación se puede agravar? ¿Esta situación se va a agravar en los siguientes meses, como advertía la semana pasada de Economist? Todo indicaría que, a nivel internacional, los problemas se van a agravar. El tema de los fertilizantes, por ejemplo, está severamente afectado por el conflicto de Rusia con Ucrania, porque Rusia y Bielorrusia, los dos países que en este momento están con sanciones a nivel internacional, son exportadores muy importantes de fertilizantes, sobre todo nitrogenados. El Perú depende, casi el 70% de la importación de Uria provenía de Rusia, y este canal ha sido severamente restringido. En los próximos meses no se espera que esto mejore rápidamente. La producción de Uria en otros países no está respondiendo, sustituyendo el problema que hay con Rusia. Muchos países, o pocos países que producen Uria, en realidad están teniendo problemas porque el insumo principal, que es el gas, está muy caro, y están dedicándole el fertilizante a sus propias agriculturas, en un contexto donde hay escasez muy fuerte a nivel internacional. Entonces, sí, el panorama es de mayor complicación. A ver, se lo pongo incluso más concreto. ¿El Perú va a lidiar en los siguientes meses con un desabastecimiento de productos o con una caída en la producción de productos? Sí, yo creo que el término correcto sería que vamos a enfrentar en los próximos meses un encarecimiento de los productos, ¿no? Y en algunos casos extremos podría haber algo de desabastecimiento, pero sobre todo vamos a enfrentar mayores precios, menores ingresos de la población, porque al tener que gastar mucho más en alimentos, la gente va a tener impactos muy duros en sus economías, incremento en la pobreza, incremento en la inseguridad alimentaria. Así es. En algunos casos puede haber desabastecimiento puntual en algunos productos específicos, pero eso tendrá que ver cómo evoluciona la oferta. ¿Y qué se está haciendo desde el gobierno hasta el momento? La semana pasada se anunció la compra de fertilizantes por casi 350 millones de soles, que entiendo era un tercio de lo que se había prometido. ¿Qué se está haciendo? Y si lo que se está haciendo es suficiente. Sí, bueno, hay una primera medida que ha tomado el gobierno, en realidad bastante tardía, pero al mismo tiempo insuficiente. En primer lugar, es un monto que representa poder comprar, en el mejor de los casos, unas 80.000 toneladas de uria, porque el decreto de urgencia es solo para comprar uria, y eso alcanza para dos, tres meses de fertilización. No alcanza para cubrir toda una campaña agrícola. En segundo lugar, no está claro cómo va a comprar el gobierno, porque esperábamos un decreto de urgencia que apruebe compras de gobierno a gobierno. Sin embargo, han dicho que van a hacer compras a través del canal comercial. El Estado peruano no tiene mayor experiencia en comprar fertilizantes a través de canales comerciales. Esa experiencia la tiene el sector privado. Por lo tanto, en verdad, es poco probable que el Ministerio de Agricultura, que no tiene mayor experiencia y capacidad, vaya a ser muy capaz de comprar uria de manera consistente y rápida, como se necesita en este momento. Además, en un momento donde la uria en el mundo está escasísima, y donde los grandes países consumidores de fertilizantes ya han comprado mucha uria futuro, y no dejan espacio para que países como el nuestro, que se ha quedado dormido y no hace nada, puedan realmente enfrentar este problema. El nuevo Ministro de Agricultura o de Desarrollo Agrario, Javier Arce, ¿va a garantizar un cambio de política que permite enfrentar tremendos problemas por delante? ¿Qué se sabe de Javier Arce en un sector tan especializado e importante como el agrario? Sí, bueno, ha sorprendido el nombramiento porque es una persona que no tiene mayor experiencia en el sector, no tiene mayores antecedentes al respecto. En todo caso, esperemos que sea una persona dialogante. El Ministro saliente, el señor Sea, ha sido un desastre para el sector agrario. Ha estado, lo único que ha hecho es entrar en conflicto con todos los gremios agrarios. Prácticamente todas las organizaciones agrarias han pedido su salida, su destitución. Ha hecho con el Ministerio lo que ha querido. Y al mismo tiempo, está dejando varios problemas sin resolver. Este mismo decreto de urgencia que ha dejado el señor Sea, en realidad está muy mal hecho. No tiene una serie de problemas, tanto por el lado de cómo se va a comprar, pero también por el lado de distribución. Ha establecido criterios absurdos que, por ejemplo, excluyen a todo productor que tenga más de cinco hectáreas del acceso a fertilizantes. Eso no tiene ni pies ni cabeza. En este momento se requiere atender a todos los agricultores que van a enfrentar el problema de la escasez de fertilizantes. Entonces, han diseñado algo sin mayor criterio, sin mayor entendimiento del problema. El nuevo ministro va a tener que inmediatamente desplegar equipos técnicos para resolver tanto el problema de la compra, el problema de mejorar el decreto de urgencia para la distribución, y conversar con los gremios agrarios, y aliarse con ellos para hacer la distribución, no pelearse con ellos como... Tremendos retos por delante, no cabe ninguna duda. Muchísimas gracias, Eduardo Segarra, jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Tremendos retos para una persona que no tiene nuevamente experiencia en el sector, pero vamos a ver qué tal lo hace. Gracias. Gracias.